Oigan, pues nos avisaron de este incendio que está aquí sobre la costerita Aquí llevamos el dron Porque hasta ahorita lo único que hemos visto son imágenes a pie de calle Y es muy peligroso acercarse, para eso es la tecnología El dron se puede acercar hasta, y yo estando a dos kilómetros Y si algo pasa, se quema el dron, pero a mí no me pasa nada Ahí les mando las imágenes Estamos por pasar el cerco de seguridad Tienen cerrada la costera, no dejan pasar a nadie Pero ya saben, en esta vida vale más tener amigos y contactos que dinero Ya me dieron el pase Ya me dijeron, dale Gracias Ahora sí, las imágenes buenas las vamos a tener de aquí del dron Nos vamos a acercar lo más que sea prudente Porque este cerco de seguridad lo ponen para eso Para que no, para que no haya, pues para que la gente Como yo, no se arriesgue Pero bueno, ahí vamos Ahí se ve la nata de humo Tampoco me voy a acercar tanto porque no soy Superman Yo creo que aquí desde esta colina es más que suficiente para poder grabar hasta allá O a ver, dónde será bueno A ver, a ver, a ver, a ver Este es el filtro de la primavera que también está cerrado Ya vamos más cerca Porque de aquí, el puente de la primavera Allá, son 800 metros en realidad Pero, y el dron los vuela El dron vuela 7 kilómetros Pero yo no veo Pues yo no veo 7 kilómetros Mis ojos No me permiten Entonces voy a ver, a ver si ahorita Desde la parte de arriba del puente Con el dron A ver qué les consigo de imágenes No me permiten ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.